Hola a todos, soy Kwon y los invito a suscribirse a Nexus Geek Zone ya que juntos ganaremos el Seikai Taikai Y si no, sus caras probaran mis puños Jacob Petron revela mas detalles de la temporada 6 de Cobra Kai Y bueno, en este video vamos a hablar de ello Así que vamos a ello Pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale like a este video y comentar que piensas respecto a estas declaraciones de Jacob Petron Ahora si, iniciamos con el video del día de hoy No mercy Jacob Petron revela en una entrevista que hay una pelea en cada episodio de la parte 2 Menciona que todo esto no es un spoiler, sino que es una moda conocida Quiero decir, es un torneo Pero tuvimos una gran pelea Y es uno de los momentos en los que Hawk empieza como a salir y realmente a molestar a un tipo Ha estado trabajando en esta coreografía Y luego los escritores sacaron con el nuevo borrador Y la nueva persona con la que estoy peleando es una chica ahora Y yo estaba como, está bien Así que cambiemos la coreografía Porque no voy a golpear a una chica Y yo pregunté, podemos cambiar la coreografía y me dijeron que no Lo que hago es rodilla a la cara en el suelo y pum, codo y yo de maldición Es una forma muy loca de mostrarlo Y es que también no puedes conseguir un Mohawk de bandera estadounidense que simplemente no haga nada al respecto Con estas declaraciones, menciona Hawk que va a tener una pelea brutal con una chica del torneo Sekai Tai Kai No se sabe si todo esto va a ser dentro del torneo o fuera de él Pero lo que sí es que hay rumores de que el Hawk brutal que hemos conocido durante la temporada 3 Podría volver en ese torneo Además de que había otro rubor de que Kai Wong iba a sacar el lado más brutal de Hawk Pero que por esto es que este iba a perder en su pelea contra Kai Wong Por lo que podremos deducir que Hawk, el Hawk violento Va a regresar para este Sekai Tai Kai Pero ese mismo Hawk va a ser el que lo haga perder Pero bueno dime tú, ¿qué piensas? ¿Qué te parece a Hawk pelear contra una chica? ¿Te gustaría volver a ver el Hawk del pasado? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios Pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te van a gustar Nos vemos en la próxima ¡Chao!